El título de mi presentación de hoy es Gerardo Barrios, Entre Imperios. Realmente hablaré de un periodo muy corto, pero importante de la carrera de Gerardo Barrios. Me concentraré además en un aspecto que ha recibido muy poca atención, el contexto del imperialismo europeo. Ahora, es posible arrojar luz a este aspecto gracias al acceso mucho más fácil de medios digitales producidos en varios países. Yo creo que eso es posible tomar este nuevo enfoque, a pesar de que hay mucho escrito y muy bueno sobre la carrera de Gerardo Barrios. La presentación la he organizado en cuatro partes. Una introducción breve. Luego hablaré sobre la historia tradicional de este mismo periodo del que voy a estar hablando, pero lo que sí ha dicho generalmente en los libros de texto, en la historia más tradicional. Y luego pasaré a la parte medular de la presentación, los aspectos geopolíticos y el contexto del imperialismo europeo. Pasemos entonces a la introducción. Voy a empezar en un lugar que parece muy lejano, pero luego verán que tiene mucha relevancia para El Salvador y el resto de Centroamérica en la época de Gerardo Barrios. El lugar al que me refiero es el Palacio Leque, donde residía la familia real belga a mediados del siglo XIX. Esta es la familia real belga. El rey era Leopoldo I. Él nos interesa porque él patrocinó dos empresas fallidas en Centroamérica en el contexto del imperialismo europeo. Primero organizó un proyecto de colonización belga. Hizo un acuerdo con el gobierno de Rafael Carrera en Guatemala, en el norte de Guatemala, alrededor de 1842. Y poco después hizo intentos de negociar una concesión canalera en Nicaragua. Ya hablaremos de esto más adelante. A su izquierda está su hijo, que reinó con el nombre de Leopoldo II. Bueno, Leopoldo II tiene una fama muy negativa por la colonización del Congo, que fue una acción que lo hizo inmensamente rico, pero a costa de su crueldad con la población del Congo, a la que le robó tierras y oprimió a esta gente a tal grado que se le llama el carnicero del Congo. Su avaricia costó más de 10 millones de vidas. A veces hasta se le compara con Adolfo Hitler por su crueldad. La hermana de Leopoldo II, hija de Leopoldo I, se llamaba Carlota. Y ella se casó con Maximiliano de Austria, quien más adelante fue emperador en México, entre 1864 y 1867. Como ven, ya nos vamos acercando a Centroamérica. Y el hermano de ellos era el conde de Flandes, al que en un momento Leopoldo platicó que sería interesante hacerlo rey de Guatemala, lo que posiblemente le haría acceso al viejo sueño de Leopoldo de un canal por Nicaragua. Entonces, como ven, este retrato de familia nos da un contexto europeo para esta presentación. Nos habla del tema del imperialismo de los países europeos, el tema de la invasión de México en la década de 1860 y el interés que existía por Centroamérica por su geografía, particularmente por la posibilidad de un canal a través de Nicaragua. No cabe en este retrato, pero también es un aspecto importante. Es la guerra civil en Estados Unidos, que empezó en 1861. Entonces, ya podemos entrar en materia. El periodo que vamos a hablar es entre 1861 y 1865. Y es los años en que se dio el conflicto más grande entre el caudillo guatemalteco Rafael Carrera y el salvadoreño Gerardo Barrios. Ya a final de 1865 desapareció el problema. Bueno, ya ambos estaban muertos, pero llegó a tal punto que en 1863 hubo una guerra muy destructiva entre Guatemala y El Salvador. Entonces, hay una historia más o menos estándar de las causas de este conflicto que fue muy importante a mediados del siglo XIX. La rivalidad entre Gerardo Barrios y Rafael Carrera es realmente legendaria. Y hay una razón de fondo. Ellos simbolizaban el conflicto entre liberales y conservadores, entre aquellos que querían mantener lo más posible del periodo colonial, que eran los conservadores, y los que querían romper las ideas monárquicas y el protagonismo de la iglesia católica, los liberales, como Gerardo Barrios. Rafael Barrera, Rafael Carrera, como conservador, había contribuido al fin de la federación y era el gran enemigo de Morazán. Y Morazán era quien quería mantener la unidad de Centroamérica. Entonces, podemos ver a Carrera como un separatista conservador. Por otro lado, Barrios era el gran seguidor de Morazán. Desde jovencito empezó a seguir a Morazán, el ideal unionista de Morazán, el ideal liberal de Morazán. Además, hay un aspecto individual de personalidad de estos dos personajes. Ambos tenían un gran ego. Eran caudillos que querían disputar la hegemonía política sobre Centroamérica. Entonces, la rivalidad entre estos dos era legendaria. Y esta es la causa de fondo del conflicto entre ambos en el periodo al que estamos hablando, entre 1861 y 1865. Cuando los diferentes autores y los mismos protagonistas hablan de las razones inmediatas de la guerra de 1863, mencionan el hecho de que los exilados guatemaltecos en El Salvador y los exilados salvadoreños en Guatemala conspiraban contra los mandatarios de sus respectivos países. Había esta costumbre de darle albergue a exilados del país vecino y permitirles que se metieran en política. Además, Carrera estaba muy resentido con Gerardo Barrios, porque la Gaceta de El Salvador había, según Carrera, insultado al mandatario guatemalteco. En esta ilustración les muestro dos versiones de esta disputa, la versión salvadoreña a la izquierda y la versión guatemalteca a la derecha. Lo importante es que Carrera consideró que eso era una causa importante para entrar en conflicto con El Salvador. Además, está el hecho de que los intentos de Barrios, de una unión centroamericana parcial con Honduras y Nicaragua, las veía Carrera como una amenaza personal. Él veía que Barrios quería unir a los liberales de Centroamérica en contra de él. Y por último está el hecho del anticlericalismo de Barrios. Carreras, como buen conservador, protegía a la iglesia católica y la preponderancia que había tenido la iglesia católica desde la época colonial. Entonces, Carrera era un conservador procatólico tradicional. En cambio, Barrios quería poner límites al poder de la iglesia católica, el grado que había mandado al exilio al obispo. Y eso era causa de gran conflicto. Entonces, esta es como la versión tradicional del gran conflicto que existía entre salvadoreños y guatemaltecos previo a la guerra de 1863. Los eventos de la guerra de 1863 fueron realmente muy dramáticos y casi todo el año estuvo dedicado a este conflicto. En enero de 1863, Guatemala declaró guerra e invadió a El Salvador. Guatemala ocupó Coatepec, pero Barrios fue capaz de repeler el ataque y los guatemaltecos fueron derrotados y Carrera se regresó a Guatemala con su exército. En julio hubo otro ataque guatemalteco y esta vez los guatemaltecos pudieron avanzar, en parte porque uno de los principales generales de Gerardo Barrios, que era Santiago González, el mariscal Santiago González, traicionó a Gerardo Barrios. Y esto fue lo que alteró el equilibrio de poder, alteró la balanza, al grado que Carrera siguió avanzando. Y en octubre fue el sitio de San Salvador y fue una cosa muy dura. Muchos edificios de San Salvador terminaron destruidos, la ciudad estaba sitiada, la gente tenía problemas para conseguir alimentos, se bombardeaba la ciudad. Hay narrativas muy dramáticas de lo que ocurrió. Y para noviembre, Gerardo Barrios tuvo que salir huyendo, escondido de San Salvador, ir hasta el pueblo, hasta el puerto de la Unión, y escaparse. Y dueñas, que estaba de acuerdo con Rafael Carrera, entró de presidente. Dueñas era uno de esos exiliados salvadoreños que estaban en Guatemala y que era enemigo a CERN de Gerardo Barrios. Entonces, Barrios salió al exilio. Luego, más adelante, en 1865, trató de recuperar el poder. Y esa fue la gota que derramó el vaso de agua. Y dueñas ordenó su fusilamiento. Ahora, mi objetivo es complicar esta historia tradicional. La rivalidad entre Carrera y Barrios se da en un entorno muy complejo de rivalidades entre imperios y la posibilidad de obtener acceso a la gran riqueza de Centroamérica. Su geografía la hacía muy atractiva para los imperios de la época. Entonces, vamos a pasar a hablar sobre la geopolítica que estaba detrás de esta rivalidad y de este interés en Centroamérica. Primero, tenemos que, a lo largo del siglo XIX, y particularmente la segunda mitad del siglo XIX, los países europeos estaban en una carrera por apoderarse del mundo. Realmente, estos países imperialistas creían que tenían derecho a ocupar el territorio y aprovechar la riqueza de los países de África y de Asia. Y la delantera la llevaba la Gran Bretaña. Este mapa que les muestro era la distribución que habían hecho los países europeos de África y Asia antes de la Primera Guerra Mundial. Y es algo que ocurrió a lo largo del siglo XIX, principalmente, aunque había empezado desde antes. La Gran Bretaña, por ejemplo, ocupaba desde Australia hasta Canadá y tenía, en Centroamérica, tenía presencia en Belice y en la costa atlántica de Nicaragua. Francia también era una potencia imperialista que había llegado hasta Marruecos, Argelia, el África Occidental. Y, como veremos más adelante, por un tiempo, también México. Bélgica, con Leopoldo II, se apoderó del Congo belga, que realmente no era una colonia de Bélgica, sino que era una propiedad personal de Leopoldo II. Estados Unidos también tenía una actitud imperial. Su avance hacia el oeste, muchos lo interpretan como parte de ese imperialismo del siglo XIX. Ustedes sabrán que todo lo que es ahora la zona de California, México, Utah, Texas, todo eso era parte de México. Pero, después de 1848, después del Tratado de Guadalupe Hidalgo con México, después de la guerra con México, pasó a ser parte de los Estados Unidos. entonces había una verdadera carrera para apoderarse del territorio de África, de Asia y de las Américas con esa arrogancia que existía en aquella época. Se sentían con derecho a explotar los recursos de todos estos países. Y Centroamérica tenía un artículo o más bien una posición geográfica que la privilegiaba por su estrechez, por ser el contacto natural o el acceso natural del Atlántico al Pacífico y viceversa, del Pacífico al Atlántico. Y había varias posibilidades aprovechando la estrechez de Centroamérica por Tehuantepec, por Panamá, pero lo más viable que se identificó desde el principio fue a través de Nicaragua. Aquí les amplío la parte de Nicaragua que era particularmente práctica para trasladarse de un océano al otro. Por la costa atlántica, Nicaragua tiene la frontera con Costa Rica el río San Juan que desemboca en el lago Nicaragua y de ahí hay un estrecho pasaje a San Juan del Sur. Entonces, era muy fácil bajar por el río San Juan, llegar al lago Nicaragua y luego llegar hasta San Juan del Sur y esto acortaba mucho el camino entre el Atlántico y el Pacífico porque sin esto para hacer la travesía había que bajar hasta el estrecho del Bagallanes, ir alrededor de toda Sudamérica y en época de barcos de vela y de barcos de vapor pues esto alargaba muchísimo el viaje y particularmente con los barcos de vapor lo hacía muy caro porque había que pagar por el carbón para las calderas de vapor. Pero ese interés en Centroamérica como una zona de pasos existía desde la época colonial, es un interés muy viejo, pero se hizo particularmente agudo después de 1848 después del tratado de Guadalupe Hidalgo cuando los estadounidenses de la costa este de la costa del Atlántico querían ir hasta California a la costa del Pacífico y poco después se encontró oro lo que lo hacía particularmente interesante. Entonces se empezaron a explorar rutas para para pasar a través de Centroamérica y vamos a ver que tanto Bélgica como Francia Inglaterra y Estados Unidos tomaron acciones muy concretas por el momento solamente les voy a enumerar y después vamos a ver las consecuencias que que tuvo este interés el primer interés del que estamos hablando es fue expresado por Bélgica ya lo había mencionado antes Leopoldo primero que que estaba interesado en tener una una ampliación imperial no sé si ustedes sabrán pero él era tío de la reina Victoria de Inglaterra que era pues la gran monarca imperialista y compartía ese ese punto de vista imperialista entonces él en 1842 hizo un tratado con el gobierno de Carrera y patrocinó una compañía de colonización por la zona de Norte de Guatemala Santo Tomás que fue su primera expresión de interés en Centroamérica y más adelante al año siguiente realmente entró en conversaciones con con Centroamérica y curiosamente con el obispo de San Salvador y ya hablaremos de eso para la posibilidad de una ruta a través del Atlántico Francia Francia estaba interesado desde antes de 1848 en 1846 el que entonces era el príncipe Luis Napoleón que llegó a ser el emperador Napoleón III escribió un librito sobre las posibilidades de un canal a través de Nicaragua él estaba en prisión y conoció a un nicaragüense que le calentó la cabeza con la idea de la posibilidad de un canal entonces ya desde 1846 el futuro Napoleón III estaba interesado en Nicaragua al punto de describir extensamente sobre el tema aquí les muestro la portada del trabajito que hizo sobre el canal de Nicaragua describiendo la posibilidad y las posibilidades económicas de este de este canal también inmediatamente después de 1846 este interés particularmente de Estados Unidos en el canal va a crear un conflicto con Inglaterra como les dije Inglaterra ya tenía presencia en Belice y tenía presencia en la Mosquitia y el gran representante de Gran Bretaña en Guatemala era Frederick Chatfield que era cercano a Carrera y era muy influyente y realmente apoyaba a los conservadores porque sentía que le convenía para sus intereses pero Estados Unidos envió a E.G. Squire un un arqueólogo de la zona de Nueva York que pues tenía contactos políticos lo mandó a Centroamérica a hacer arreglos a buscar arreglos para un paso a través de Nicaragua y él llegó a hacer arreglos con Nicaragua y El Salvador él tenía contactos con intereses ferrocarrileros en Nueva York o sea que parte de la idea era pues hacer negocio creando una ruta de transporte para llevar a gente de la costa este de Estados Unidos a California ahora a Chatfield no le gustó nada esto entonces Chatfield tomó una actitud muy agresiva en contra de Squire ordenó la ocupación de la isla del Tigre en el Golfo de Fonseca y bloqueó el puerto de la Unión bueno esto esto llegó a mucha tensión entre estos representantes de Inglaterra y de Estados Unidos Chatfield Squire y casi llevó a una guerra entre Inglaterra y Estados Unidos que se solucionó con un tratado que firmaron en 1850 los los ministros de asuntos exteriores o los equivalentes de los ministros de asuntos exteriores de Inglaterra y Estados Unidos el famoso Clayton Bulwer Treaty que que daba igual derecho a ambos países a establecer un canal a través de Nicaragua y por supuesto que ni siquiera le preguntaron a los nicaragüenses ellos entre ellos decidieron que si había iba a haber un canal a través de Nicaragua iba a ser un algo de acuerdo entre Estados Unidos y Gran Bretaña pues les muestra esa actitud imperialista que realmente no les interesaba lo que dijeran nuestros países sino que sus intereses el incidente más grave por este interés en en Nicaragua en el paso a través de Nicaragua fue la presencia de William Walker en Nicaragua para esta época había gran conflicto entre liberales y conservadores dentro de Nicaragua y los liberales invitaron como mercenario a William Walker William Walker era un abogado joven que se había distinguido porque había hecho una expedición en Sonora y para inclinar la balanza a su favor los liberales invitaron a William Walker a Nicaragua pero William Walker se aprovechó llegó a ser presidente de Nicaragua él llegó con mercenarios que iban mejor armados tenían mejor idea de de cómo desempeñarse en batalla y logró controlar Nicaragua hizo unas elecciones amañadas por supuesto en las que quedó presidente hizo el inglés la el idioma oficial de Nicaragua reestableció la esclavitud se hizo muy popular en Estados Unidos inclusive una hubo una comedia musical en Broadway que era en honor de William Walker en todo caso esto preocupó muchísimo a los centroamericanos al grado que los ejércitos de Centroamérica liderados por los costarricenses realmente se organizaron y lucharon contra Walker y lo expulsaron esta es una historia larga y compleja pero tanto Gerardo Barrios como Carrera participaron en en la coordinación de esto Gerardo Barrios fue a Nicaragua como comandante ya ya muy tarde de hecho él no no entró en batalla pero este fue otro de esos incidentes que demostraban el el atractivo que tenía la posibilidad de un canal a través de Nicaragua el interés geopolítico para los imperios de la geografía centroamericana entonces esto nos demuestra que para 1861 el comienzo de nuestra historia los diferentes poderes ya habían mostrado un gran interés en Centroamérica pasemos entonces al contexto imperial la coyuntura en 1861 cambió de una manera dramática a nivel internacional lo que hizo que los diferentes poderes pensaran que era fácil cambiar el destino de Centroamérica de una manera u otra tenemos dos grandes episodios que van a cambiar ese equilibrio de poder primero la guerra civil en Estados Unidos entre 1861 y 1865 también llamada la guerra de secesión que fue la culminación del conflicto entre los estados esclavistas del sur y los estados del norte sobre el asunto de la abolición de la esclavitud entonces el tema de la esclavitud fue el tema central y había el temor de que Estados Unidos pudiera separarse en dos y fue una crisis muy grande porque creaba un vacío de poder en el hemisferio occidental ese gran poder del norte que aunque pues todavía no era lo que ahora conocemos como es Estados Unidos de superpotencia pero si era un país muy importante que comerciaba con el resto de América Latina estaba dividido y y se podía fragmentar definitivamente por otro lado tenemos la intervención a México que empezó en diciembre de 1861 México después de la independencia había adquirido fuertes deudas en Europa pero no las estaba pagando entonces los países europeos con esa actitud imperialista que era frecuente en esa época decidieron que había que obligar a México a pagar sus deudas España Francia Inglaterra se pusieron de acuerdo que había que invadir México y obligar a Benito Juárez a pagar las deudas entonces invadieron México en 1861 pero Francia que estaba en esa época gobernada por Napoleón III tenía intenciones más agresivas todavía que solamente cobrar una deuda Napoleón III quería imitar a su tío Napoleón I como un emperador que podía expandir el poderío francés tanto es así que a principios de 1862 Francia perdón España e Inglaterra se separaron y esto se convirtió en una en una invasión francesa a México ahora en Centroamérica esto causó gran preocupación porque Napoleón III era un emperador y él se alió con los conservadores mexicanos para pensar en restaurar una monarquía en México recuerden ustedes que esto son aproximadamente unas cuatro décadas después de la independencia el paso de un sistema monárquico a un sistema republicano todavía era frágil y en Guatemala en particular todavía había muchos simpatizantes del sistema monárquico y muchos simpatizantes de la ascendencia de la iglesia católica entonces lo que está ocurriendo en México resultaba muy atractivo para ciertos grupos conservadores en Guatemala y causaba gran temor en El Salvador entonces hay un vacío de poder en Estados Unidos y hay un resurgimiento monárquico en México y un resurgimiento del poderío de la iglesia en México lo cual va a estar en el trasfondo de esa guerra que se va a dar en El Salvador entre Guatemala y El Salvador la ilustración que les muestro aquí quizá ustedes no la identifiquen pero este es uno de los bajorrelieves que está al lado del monumento de Gerardo Barrios que queda enfrente del Palacio Nacional que ilustra el sitio de San Salvador el momento o los meses en que Guatemala estuvo sitiando San Salvador y fue algo muy destructivo y muy doloroso realmente poco se ha escrito sobre eso y no se enseña en los colegios quizá para evitar pues revivir rivalidades con un país vecino hermano pero si fue un momento importante en el siglo XIX entonces tenemos que la guerra civil en Estados Unidos y la intervención francesa en México están en el trasfondo de esa ese conflicto entre liberales y conservadores entre carrera y barrios en Centroamérica estos cambios en México y Estados Unidos nos indican que no es coincidencia que entre mil ochocientos sesenta y uno y mil ochocientos sesenta y tres los principales poderes colonialistas enviaron nuevos representantes a Centroamérica que tuvieron gran influencia en los acontecimientos que llevaron a esa guerra entre El Salvador y Guatemala entonces tenemos que representantes de Estados Unidos Gran Bretaña Bélgica y Francia llegaron a Centroamérica en ese breve periodo de dos años porque estos países querían tener una representación fuerte en Centroamérica el primero en llegar fue Elisha Oscar Crosby que presentó sus credenciales a Gerardo Barrios en mayo de mil ochocientos sesenta y uno es decir poquito poquito después de que empezara la guerra civil en Estados Unidos él es es el representante de Abraham Lincoln en Centroamérica durante la guerra civil esa es principalmente su misión y una de sus primeras actividades la 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 instrucción más importante que tenía para la primera etapa de su presencia en Centroamérica era negociar con los países centroamericanos el establecer colonias de afrodescendientes libres en Centroamérica este es un proyecto que había empezado desde el año anterior que Lincoln creía que podía lograr atajar la guerra civil lograr un espacio para la población afrodescendiente libre o liberados en Centroamérica y disminuir la presión entonces de los de los estados del sur y si ven ustedes en esta carta que estoy aquí destacando que es un informe que mandó Crosby a al secretario de Estado Seward él habla y voy a citar traduciendo por supuesto del proyecto de colonizar a los negros libres de Estados Unidos en tierras de Centroamérica y cree que esto esta colonización podría estar operando como freno a las invasiones de Inglaterra u otras naciones europeas o sea que él creía que con esa colonización de negros libres en Centroamérica Trump se iba a liberar la presión de los estados del sur pero también iba a servir de freno a las invasiones de Inglaterra y de las naciones europeas en Centroamérica el crear es ese hay esas colonias estadounidenses en Centroamérica ya que hay una misión muy clara y muy agresiva de parte de Crosby en Centroamérica que tomaba en cuenta esa esa preocupación geopolítica porque la razón para evitar la presidencia inglesa y de otras naciones europeas y realmente se retiraría Francia era evitar que construyeran un canal a través de Nicaragua entonces había pues una agenda muy fuerte pero con la guerra civil en Estados Unidos la capacidad de acción de Crosby para ser actor en la región estaba limitada pero sin embargo él fue un gran observador de lo que ocurría en Centroamérica y escribía informes que me han ayudado bastante a comprender lo que estaba ocurriendo pero por supuesto son informes sesgados siempre hay que tomar en cuenta cómo estos diplomáticos tienen una visión estrecha de sus intereses pero en todo caso él mandaba informes al secretario de Estado Seward que dan mucha información interesante además de sus informes al Departamento de Estado él escribió al regresar a Estados Unidos sus memorias que han sido más adelante publicadas por la Huntington Library en California y él explica cómo ese proyecto de colonias afrodescendientes fue muy rechazado por los gobiernos en Centroamérica pero explica otro detalle sobre lo que significaba la guerra civil en Estados Unidos en Centroamérica y particularmente en Guatemala él decía que hablando con los conservadores en Guatemala le habían dicho que ellos temían mucho que si ganaran si ganaban los sureños en Estados Unidos en los estados del sur estos estados del sur podrían tener una política muy agresiva y la única solución para Guatemala y para Centroamérica era unirse al Imperio Mexicano entonces esa idea de que Guatemala se podía unir al Imperio Mexicano para resolver su inseguridad su su debilidad como como paisito separado fue era era un tema recurrente que tenía momentos en que preocupaba más que otros pero estuvo presente hasta 1865 hasta el fin de la guerra civil porque no sabían qué podía ocurrir en Estados Unidos y si ganaban los estados del sur pues temían lo peor esto aquí les destaco donde habla sobre estos temas Crosby y hablan sobre el liderazgo del emperador Maximiliano que era pues muy atractivo para los guatemaltecos y la posibilidad de unirse al Imperio Mexicano el segundo enviado internacional en llegar fue el británico George Matthew que llegó en marzo de 1862 ya la invasión europea a México ya había empezado había empezado cuatro meses antes y ya estaba claro que los franceses querían aprovechar el incidente para apoderarse de México Matthew presentó sus credenciales ante Gerardo Barrios bueno ante todos pero yo tengo el discurso que pronunció ante Gerardo Barrios y dijo que además de querer fortalecer las relaciones diplomáticas y comerciales entre Gran Bretaña y El Salvador el gobierno de su majestad británica favorecía la unión de Centroamérica y esto fue muy importante para Matthew la unión de Centroamérica como freno para los franceses y como freno para los estadounidenses era algo muy importante en su misión y era muy claro que había razones para preocuparse porque cuando los franceses avanzaron en México se despertaron muchas especulaciones sobre la reacción que podrían tener los guatemaltecos ante esa invasión y les voy a citar un ejemplo muy claro Lorenzo Montúfar que era un guatemalteco pero que estaba trabajando para Gerardo Barrios menciona en 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 un comunicado que tuvo con el representante mexicano en en Estados Unidos el representante Benito Juárez el representante liberal mexicano en Estados Unidos Matías Romero se llamaba estaba convencido de que Carrera había enviado a un representante a Europa para discutir la posibilidad de una monarquía en Guatemala Guatemala había enviado a Felipe Neri del Barrio un famoso conservador monarquista guatemalteco a Europa y según Montúfar y esto lo amplío aquí un poco es que su misión a Europa era promover el establecimiento de la monarquía en México ofreciendo en caso de llevarse a cabo el proyecto la anexión al nuevo reino no sólo de Guatemala sino también de los otros cuatro estados de la América Central entonces Matthew sabía que se hablaba de eso en Guatemala la posibilidad de anexar Guatemala y tal vez el resto de los países de Centroamérica a México bajo el poder francés porque la anexión a México en este momento implicaba anexión a un imperio una entidad monárquica con hegemonía francesa y esto pues es algo que Batia Romero que era este diplomático que había hablado como un túfar se sintió obligado a informarle a su jefe a Benito Juárez entonces este es el contexto de las acciones del representante inglés ahora en en el principio mismo de su misión él empezó a hablar de la unión de Centroamérica y él tenía y lo dijo claramente instrucciones directas del primer ministro inglés para promover la unión de Centroamérica y él encontró en Gerardo Barrios un aliado natural porque Gerardo Barrios como heredero de Morazán era unionista él creía en la unión de Centroamérica pero una unión de Centroamérica republicana liberal y no tenía ningún ninguna intención de establecer de establecer monarquías el texto que les muestro aquí es una carta que envió Matthew a Carrera cuando ya había empezado la guerra entre El Salvador y Guatemala en que le dice a Carrera que él tenía instrucciones muy claras de su primer ministro de de empezar un movimiento para unirse a Centroamérica y que uno de los argumentos era la posibilidad de que con la guerra de secesión en Estados Unidos con la guerra civil en Estados Unidos podría haber muchos filibusteros muchos soldados sin sin jefe que se podían mudar a Centroamérica y crear grandes problemas y además que él era el que le había dicho a Gerardo Barrios que firmara un tratado con Nicaragua y Honduras ese causal de guerra con Guatemala lo dice claramente Matthew yo fui el que le dije a Barrios que firmara un tratado con Nicaragua y Honduras y Matthew se había reunido también con los mandatarios de Nicaragua y de Honduras entonces él jugó un papel importante y esto pues le daba confianza a Barrios de que este proyecto tenía viabilidad lo apoyaba uno de los grandes poderes de la época la reina de Inglaterra y su representante George Matthew y Matthew logró firmar un tratado con Gerardo Barrios que estuvo listo ya para 1863 pues lo terminó a finales de 1862 entonces esto consolidó las relaciones entre Inglaterra y Gerardo Barrios el tratado entre El Salvador y Inglaterra pero más importante aún cuando ya había empezado la guerra con Guatemala George Matthew ayudó a Gerardo Barrios a negociar un empréstito en Londres aquí les muestro un anuncio que salió en un periódico inglés sobre los bonos salvadoreños que estaban flotando pero el papel de Matthew no fue neutral él refrendó la documentación que sometió El Salvador para el préstamo y el gobierno de Guatemala veía a Matthew como enemigo y tanto es así que al terminar la guerra del Salvador con Guatemala se encontraron documentos de Matthew en El Salvador que que incriminaban a Matthew en todas estas acciones que decían pues que que Matthew había asesorado a Gerardo Barrios y el gobierno de Guatemala publicó esta correspondencia secreta o hasta el momento secreta demostrando que Matthew y Barrios estaban pues trabajando juntos para esa unión de Centroamérica pero una unión de Centroamérica liberal república republicana que era una verdadera amenaza para el gobierno de Rafael Carrera después de Matthew en noviembre de 1862 llegó el tercer enviado europeo del que quiero hablar el nuevo encargado de negocios belga un señor que se llamaba Kint August de Kint de Roddenbeck pero brevemente le decían Kint que a mí se me hace más fácil porque pues es un nombre flamenco difícil de pronunciar ahora él era el representante de Bélgica para México y Centroamérica y llegó a Guatemala a presentar credenciales y cumplir con su misión diplomática él llegó cuando ya los ejércitos franceses habían penetrado en territorio mexicano y él ya era familiar a Carrera y a los centroamericanos porque él había estado como representante belga durante el episodio de la compañía de colonización belga en Santo Tomás al norte de Guatemala además él había ayudado a Monseñor Jorge Viteri Yungo que estaba de viaje en Europa a platicar con las autoridades belgas para un proyecto de canal a través de Nicaragua hay un artículo publicado en 1924 usando fuentes belgas por un belga que describe en detalle estas actividades hubo negociaciones bastante avanzadas con con los belgas Monseñor Viteri había ido a visitar al papa y de su visita al papa se fue se fue a Bélgica a hacer estas negociaciones que no llegaron a nada pero que dan a ver el interés que existía en Bélgica los centroamericanos querían hacer negocio con Bélgica porque lo veían más débil que Inglaterra o que Francia entonces era como la posibilidad de hacer tratos con alguien menos peligroso pero en todo caso cuando llega este representante belga llega porque está porque está interesado en una relación con Centroamérica el artículo del que estoy hablando se llama Bélgica en Nicaragua y salió en esta revista general en 1924 ahora hay otro aspecto interesante de este interés belga mientras estaban los franceses en México el rey belga había empezado negociaciones para que Napoleón tercero considerara la posibilidad de colocar al conde de Flandes a su hijo menor al que Alex Mostén aquel retrato como rey de Guatemala pues así estaría cerca de su hermanita Carlota que estaba por llegar a México pero realmente el interés de colocar al rey al conde de Flandes como rey de Guatemala pues implicaba también el tener un fácil acceso a el canal a través de Nicaragua ese es el interés estaba muy claro ya lo había expresado desde mucho antes y al pensar en esto a mí pues me da pánico pensar qué hubiera ocurrido si el hermano de Leopoldo segundo el carniceo del Congo hubiera llegado a tener poder en Centroamérica introducir esos métodos colonialistas que usó Leopoldo segundo de robar la tierra porque hacía unos contratos leoninos con los habitantes del Congo además los mutilaba y los asesinaba fue una cosa espantosa lo que ocurrió en el Congo pues no es descabellado pensar que si hubiera llegado el Congo de Flandes hubiera tenido inspiración en su hermanito Leopoldo aquí les muestro parte de la correspondencia que se encontró en México después de que terminó el imperio mexicano en que se habla claramente de cómo el rey de los belgas había tenido por objeto principal sondear a su augusto vecino se refiere a Napoleón III sobre el proyecto de erigir en reino el antiguo virreinado de Guatemala Guatemala Yucatán Honduras hasta el ismo de Tehuantepec y de poner al conde de Flandes a la cabeza de esta nueva soberanía entonces los documentos de la época en este caso son documentos afortunadamente están impresos más fácil de conseguir hablan claramente de que eso se platicó que no llegó a ningún lado es otra cosa pero da una idea del interés europeo en Centroamérica Julián Talian de Cabarrus fue el enviado francés él llegó a Guatemala después del belga de Kitt él llegó en marzo de 1863 cuando ya había empezado la guerra entre Guatemala y El Salvador y él claramente apoyaba a Carrer él no quería una Centroamérica unida bajo barrios y mucho menos con influencia británica y él intrigó claramente por derrocar a Gerardo Barrios esta es una foto que me encontré de Julián de Cabarrus que apareció en una publicación francesa cuando Barrios escapó de El Salvador después de su derrota él fue a Estados Unidos y escribió un manifiesto en el que dice claramente que Cabarrus sobornó al mariscal González para que lo traicionara es decir que ese momento importantísimo de la guerra entre El Salvador y Guatemala cuando el mariscal González traiciona a barrios y se une a los guatemaltecos fue algo que ocurrió porque el enviado francés fue el que platicó con él además Cabarrus mandó representantes para que hablaran con militares franceses que estaban al servicio de barrios para que abandonaran a barrios Cabarrus intrigaba muy directamente para derrocar a barrios para que triunfara carrera y perdiera Gerardo barrios y lo logró aquí también tenemos otra otra versión de la correspondencia del enviado mexicano a Benito Juárez que mantiene informado Benito Juárez que habla sobre cómo mientras barrios estuvo en el exilio una de las actividades que tenía para poner alerta a México y Estados Unidos sobre lo que estaba pasando era advertirles que había ese proyecto guatemalteco de unirse a a México unirse a un imperio mexicano claro también barrios tenía mucha muchos intereses en en expandir esta versión en difundir esta versión porque pues él se quería presentar ante Benito Juárez y ante el gobierno de Lincoln como un defensor del republicanismo en contra de las monarquías y era un debate que todavía existía pero todo esto va que la la conversación sobre la posibilidad de anexión de Centroamérica al imperio mexicano de volver a Centroamérica a monarquía al sistema monárquico y de volver a darle mucho mucha hegemonía a la iglesia en Centroamérica era algo que estaba muy vivo era algo que de lo que se platicaba ahora el representante de Estados Unidos decía que Rafael Carrera personalmente no estaba convencido de que eso fuera buena idea porque Rafael Carrera creía que Lincoln iba a ganar que no existía el peligro de que ganara el sur pero sí decía Crosby perdón el representante gringo que muchos de los representantes conservadores más importantes en Guatemala sí querían unirse a México porque además podía representar eso la resurrección de los títulos nobiliarios que es algo que que los conservadores importantes en Guatemala valoraban mucho como el mismo Felipe de Neri del que hemos estado hablando entonces en sus informes Corby menciona esta posibilidad de unión con México pero dice que eran facciones dentro de Guatemala y que Rafael Carrera quizá personalmente no estaba tan interesado pero barrios y pues los otros centroamericanos sí temían que existiera este plan y que Cabarrús era el que estaba intrigando más fuerte en esta dirección habla en esta carta Patía Romero que había este proyecto de Guatemala y estados de Centroamérica de anexarse al Imperio Mexicano pero esto lo dice citando a Gerardo Barrios además los franceses estaban interesados en expandir su actividad comercial los negocios en Centroamérica y un ejemplo de esto es un libro publicado en 1865 por Gustave de Beló y aquí traduzco un párrafo que está en este libro en que dice como ahora el mercado está libre de todos los obstáculos y de todo temor por el futuro desde el éxito de la expedición mexicana y se refiere al éxito de la expedición francesa en México la gran república del norte ya no puede amenazar estas tierras la república del norte por supuesto que está en guerra civil la causa de la antigua preponderancia inglesa la desprotección de nuestros nacionales nacionales franceses es sólo un recuerdo lejano y en estos países exóticos ser francés es un título de nobleza entonces todo está listo para una por una lucha franca pacífica y con armas justas de lo que está hablando es una lucha comercial que todo el libro de Gustave de Beló sobre El Salvador es una propaganda para que los franceses inviertan en El Salvador y hagan negocio con salvadoreños porque hay nuevas circunstancias los franceses dominan México los estadounidenses están muy débiles debido a su guerra civil entonces Francia ya puede ejercer más influencia y ese es el sueño de Napoleón III Napoleón III quería revivir las glorias de su tío Napoleón I con la llegada de Maximiliano a México se repitieron los rumores de que Guatemala con su aliado Francisco Dueñas querían establecer monarquía en Centroamérica pero ya para 1865 ya estaba muy claro que el norte iba a ganar la guerra civil entonces Dueñas y Carrera empezaron a negar de forma muy estruendosa que ellos tenían intenciones de unirse a México lo decían diplomáticamente a a a los gobiernos de Estados Unidos al gobierno encontrado al gobierno de Argentina al gobierno mexicano diciendo no 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 gente como Gerardo Barrios está diciendo que nosotros nos queremos unir al imperio mexicano pero no es cierto pero porque ellos ya veían que la guerra civil estaba terminando y que Lincoln estaba triunfando y que ya ese vacío de poder que existía por la guerra civil en Estados Unidos pues ya ya no existía aquí vemos una mención de publicaciones hechas en Brooklyn que de que Centroamérica pues no tenía la intención de unirse a México y en 1865 prácticamente al mismo tiempo que terminó la guerra civil en Estados Unidos murió Rafael Carrera por muerte natural y pocos meses después fue el fusilamiento de barcos y dueñas que que en el fondo era mucho menos conservador que Carrera pues expresó una gran amistad por Estados Unidos lo último que les quiero mostrar es un memorándum que escribió otro representante de Estados Unidos ya no Crosby sino que Partridge que fue el representante que estaba directamente en El Salvador que había llegado que presentó credenciales ante Gerardo Barrios fue realmente fue el primer representante de Estados Unidos directamente para El Salvador y él al final de la guerra civil en Estados Unidos le escribió a su gobierno diciendo que si bien en Estados Unidos había habido una guerra civil que se había solucionado a favor de los estados del norte si hubieran triunfado los estados del sur se hubiera visto y aquí cito el deplorable espectáculo de repúblicas españolas arrastradas a convertirse en provincias de un imperio francés con un procónsul austríaco refiriéndose a el emperador Maximiliano entonces para todos estos representantes la posibilidad de una anexión de Centroamérica a México y el conflicto alrededor de quien iba a tener hegemonía sobre Centroamérica y sobre todo acceso a la posibilidad de un canal en Nicaragua era la preocupación más importante y aquí estoy aquí les destaco la frase que leí entonces todo esto nos lleva a una reinterpretación de la guerra las acciones de barrios que molestaron la carrera fueron tal vez promovidas o por lo menos exacerbadas por el enviado británico que quería esa unión de Centroamérica y tenía instrucciones específicas de parte de su gobierno para lograr la unión de Centroamérica pero una unión de liberales el enviado francés fue un apoyo crucial para la carrera intrigó en contra de varios y sus acciones posiblemente cambiaron el curso de la guerra afectaron el desenlace a favor de carrera y a favor de de Francisco Dueñas entonces estas rivalidades entre potencias avivaron el fuego de las rivalidades entre carrera y barrios y es curioso muchos de los historiadores de la época y sobre todo los sanmilosajones destacan mucho lo bárbaros que eran los centroamericanos que no podían tener ninguna estabilidad política que solo pasaban en conflictos internos que eran unos irresponsables políticamente pero realmente durante toda esta época muchas de las rivalidades que existían eran avivadas eran azuzadas por por los representantes de los imperios que querían imponerse en Centroamérica bueno hasta aquí lo voy a dejar tal vez alguna pregunta con gusto puedo responder pero espero al menos haber despertado la inquietud de ver este periodo con unos ojos diferentes muchísimas gracias por su atención gracias 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 gracias